Cristo Visión Noticias Feliz inicio de semana queridos amigos Cristo Videntes Bienvenidos a Cristo Visión Noticias A continuación nuestros titulares En encuentro del Papa Francisco con la prensa Tras viaje a Malta les habló de la crisis migratoria del sur de Europa Departamento de Estado Laical del Episcopado Colombiano Presenta subsidios para ayudar a vivenciar en niños y jóvenes una experiencia de fe Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro El obispo de la diócesis de Pasto inició visita pastoral en diferentes parroquias El Papa Francisco pidió a refugiados en Malta ser testigos y animadores de acogida y fraternidad El último acto del Papa Francisco en Malta fue visitar el Laboratorio por la Paz Juan XXIII Fue fundado en 1971 por un franciscano y alberga unos 50 refugiados sobre todo de Somalia, Eritrea, Sudán y Libia Francisco escuchó las historias de sus usuarios Francisco ha manifestado varias veces lo mucho que le preocupan las heridas que sufren los migrantes en su búsqueda de una vida mejor Le dio su receta para curarlas Nos falta tiempo para resanar esta herida Nos falta tiempo y, sobre todo, nos falta una experiencia rica de humanidad Encontrar personas acoglientes que saben escuchar, comprender y acompañar Y también estar juntos con otros compañeros de viaje Para compartir, para llevar juntos el peso Esto ayuda a remarginar las heridas El Papa cree que el día que los migrantes consigan sanar estas heridas Ellos tendrán el secreto para construir un mundo más justo Dice que pueden ser testigos y animadores de acogida y de fraternidad Ritengo muy importante que en el mundo de hoy Los migrantes diventen testimonios de los valores humanos Esenciales para una vida dignosa y fraterna Son valores que traen dentro Que traen a sus raíces Una vez remarginada la herida de lo estrapo De lo sradicamiento Puedes hacer emergir esta riqueza que traen dentro Un patrimonio de la humanidad preciosísimo Por último, pidió a los presentes que no se duerman en el derrotismo Aunque la crisis migratoria sea difícil Cree que los cristianos pueden responder acogiendo con caridad No dejamos de engañarnos de quien dice No hay nada que hacer Son los problemas más grandes de nosotros Yo hago los mis problemas y los otros que se arranjan No, no quedamos en esta tránsula Respondemos a las fieles de inmigrantes y de los refugiados Con el estilo de la humanidad Ascendemos focos de fraternidad En torno al cual las personas puedan rescaldarse Resolvarse y reacender la esperanza Al terminar el acto, el Papa encendió una vela ante una imagen de la Virgen Francisco explicó que es un gesto muy sencillo Pero con un gran significado Porque en la tradición cristiana la llama Es símbolo de la fe en Dios En sus dos días de viaje apostólico a Malta El Papa Francisco insistió en acoger a los refugiados Y a recuperar una fe vida El Papa solo pasó dos días visitando la isla de Malta Pero fue un viaje intenso Al llegar a la isla, el Papa se reunió con el presidente de Malta y los líderes políticos del país El Papa instó al gobierno maltés en acoger a los refugiados que llegan a sus costas cada año Ese mismo día el Papa viajó en barco a la isla de Gozo Donde visitó el santuario de Tapinu Allí dijo que los cristianos deben volver a sus raíces para recuperar una fe rica y viva La crisis de la fe, la apatía de la práctica credente Soprattutto en el dopopandemia Y la indiferencia de tantos jóvenes Respecto a la presencia de Dios No son cuestión que debemos adolcire Pensando que todo sumado Un cierto espíritu religioso resiste ancora Occorre vigilare Porque las prácticas religiosas No se reduccan a la repetición De un repertorio del pasado Pero expriman una fe de viva Aperta Que difonda la gloria del Vangelo En el segundo día de su visita El Papa celebró una misa para unas 20.000 personas en la ciudad de Floriana En su homilía dijo que ser cristiano No significa juzgar las acciones de los demás Sino llevar una vida basada en el perdón En realidad Quien cree y defiende la fe Puntando el rito contra el otro Habrá pura una visión religiosa Pero no esposa el espíritu del Vangelo Porque dimentica la misericordia Que es el cuore de Dios Para finalizar su viaje El Papa visitó un centro de migrantes Donde repitió palabras de cercanía a los refugiados Y les animó a seguir adelante A pesar de las dificultades A continuación El Papa se dirigió al aeropuerto Para regresar a Roma Y poner fin al 36º viaje internacional En el encuentro del Papa Francisco Con la prensa tras el viaje a Malta Les habló de su estado de salud Y de la crisis migratoria del sur de Europa Durante el breve encuentro con la prensa Tras el viaje a Malta El Papa habló de sus problemas de rodilla No pasaron desapercibidas Sus dificultades para caminar Y que se tuviera que ayudar De un montacargas para subir al avión Francisco se detuvo especialmente A comentar la crisis migratoria del sur de Europa Reiteró que es necesaria una política común de acogida Para ayudar a los países limítrofes Como Malta, Grecia, Chipre, Italia o España A gestionar la crisis También se habló de un posible viaje del Papa a Ucrania Francisco no lo rechaza Pero pide prudencia Francisco fue muy crítico con la política del rearme militar Para hacer frente a las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania Insiste en que ese no es el camino para la paz El Papa también desveló que se estaba preparando Un nuevo encuentro con el patriarca ortodoxo ruso Kirill Y que probablemente sería en Oriente Medio Un saludo cariñoso a todos nuestros amigos Cristo Videntes Que nos siguen a través de redes sociales Les hago la invitación para que participen de nuestra pregunta del día Al concluir su viaje apostólico a Malta El Papa Francisco se refirió a la crisis migratoria del sur de Europa Manifestando que se necesita una política común de acogida Que se debe fortalecer en esta parte del mundo En favor de la población migrante Acceso a educación, recepción digna, oportunidades laborales Esperamos su participación queridos amigos Cristo Videntes A través de las redes del canal Cristo Visión La conferencia episcopal de Colombia pone a disposición subsidios Para que niños y jóvenes en Semana Santa tengan una experiencia de fe Subsidios con los que niños y jóvenes podrán vivir de forma creativa la Semana Santa De cara al inicio de la Semana Mayor Desde el Departamento de Estado Laical del Episcopado Colombiano Han compartido un importante material con el objetivo de ayudar a vivenciar una experiencia de fe Según han dado a conocer se trata de subsidios que brindan a la luz de la palabra Orientaciones para reflexionar, animar y celebrar la vivencia de los días santos Así pues, se ha dispuesto de guías y elementos para el desarrollo de actividades didácticas y grupales Donde niños y jóvenes podrán interactuar de forma creativa Reconociendo su gran importancia, el Departamento de Estado Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia Ha expresado su agradecimiento a las jurisdicciones eclesiásticas Manifestando que a partir de su aporte han creado un ambiente festivo Que permite profundizar en un aspecto específico del proyecto de Dios En la celebración del Misterio Pascual En los subsidios se encuentra disponible Pascua Juvenil 2022, Esperanza, Misericordia y Misión Donde se busca propiciar en los adolescentes y jóvenes un encuentro personal y comunitario con Cristo Resucitado Además de afianzar su compromiso con la evangelización Asimismo es posible encontrar el material Pascua Infantil 2022 Acompañado del lema Todos quieren conocerte y recibir la santidad Iniciativa de la diócesis de Sonzón Río Negro con la que se busca apoyar a los niños a conocer al Espíritu Santo Adicionalmente hay pautas a considerar en la Pascua Juvenil en las parroquias Partiendo desde la prepascua, momento de preparación Pascua durante la Semana Santa Y pospascua enfocado al seguimiento de los jóvenes Estos y más subsidios usted los puede encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de la diócesis de Pasto Inició visita pastoral en diferentes parroquias de esta jurisdicción eclesiástica Diócesis de Pasto en Camino Sinodal Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo de esta jurisdicción eclesiástica Continúa con sus visitas pastorales en todas las parroquias del territorio diocesano Sin embargo, han informado que durante algunas semanas se hará una pausa Por la celebración de la Misa Crismal, la Semana Santa y Pascua Por lo tanto se retomarán estos espacios sinodales a partir del 28 de abril Así las cosas, Monseñor Juan Carlos Cárdenas estuvo presente en la parroquia Nuestra Señora de la Paz Donde se encontró y escuchó a toda la comunidad con atención Asimismo se tuvo jornadas de oración El rezo del Santo Rosario, encuentro con familias Y la celebración de la Santa Misa en el Templo Parroquial Estas visitas pastorales se están llevando a cabo con el objetivo de promover espacios de escucha Por lo que en Clave Sinodal y en Camino Fraternal Avanzan con éxito las 78 visitas pastorales que se tienen previstas por parte del Obispo de Pasto Las cuales se extenderán hasta el 2023 Continuamos con más noticias de la Iglesia Católica después de la siguiente pausa Esperen Arquidiócesis de Madrid comparte a sus feligreses la programación para las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa En Tierra Santa, cristianos filipinos celebran 500 años de evangelización Y al cierre, Padre Aurelio Chávez comparte la canción Bendito el Rey que viene Bendito el Rey que viene Estás viendo Cristovisión Noticias Mi nombre es María Nancy Sánchez González Soy Cristo Vidente Mi aporte lo envío por Efecti Y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús Así como lo citó el Papa Francisco La eutanasia es un crimen contra la vida humana Es por eso que para que tengamos vida en abundancia Buscaremos juntos, entre alegrías y adversidades Un don para agradecer a Dios Los problemas siempre están presentes en nuestro día a día Normalmente hay complicaciones Pero el hecho de vivir y luchar con ello ya es nuestro regalo Por eso no te pierdas este primer módulo La vida humana entre alegrías y adversidades Un don para agradecer a cargo del Padre Raúl Ortiz Toro Director de los Departamentos de Doctrina y Promoción de la Unidad y del Diálogo de la Conferencia Episcopal de Colombia Todos los lunes a las 2 y 30 de la tarde Y si no alcanzas a verlo La repetición será a las 9 y 30 de la noche No olvides descargar nuestra app Cristo Visión en tu celular Disponible en las tiendas Google Play y Apple Store Cristo Visión El medio que te inspira a vivir una vida llena de Dios La tecnología sigue avanzando Estamos en un mundo de constantes cambios Y Cristo Visión no se puede quedar atrás Por eso nuestra revista es digital En la app Revista Cristo Visión Podrás encontrar oraciones y lecturas del día El Santoral Las noticias más importantes de la Iglesia y del Papa Francisco Catequesis, novenas y unas maravillosas oraciones marianas Descárgala ahora mismo Es gratis Para más facilidad Descarga la app con este código QR En las tiendas de Google Play y Apple Store Cristo Visión El medio que evangeliza en las nuevas plataformas digitales Cristo Visión Estás viendo Cristo Visión Noticias Gracias Cristo Videntes por permanecer con nosotros Continuamos con más noticias de la Iglesia Católica Próximos a vivir la Semana Mayor La Arquidiócesis de Madrid Comparte a sus feligreses la programación De las celebraciones litúrgicas de Semana Santa Semana Santa en España Próximos al inicio de la Semana Mayor La Arquidiócesis de Madrid Ha compartido una página web En la que ha dado a conocer Los horarios de culto de Semana Santa En todos los templos Además de las procesiones De esta manera En SemanaSanta.Archimadrid.com Además de informar los horarios Existe material disponible de interés Como por ejemplo ¿Qué ocurre en Semana Santa? Las celebraciones principales Las procesiones que se tendrán Y un mensaje del Cardenal Carlos Osoro Arzobispo de Madrid Es así como se explica Que durante la Semana Mayor La Iglesia celebra los misterios De la salvación realizados por Cristo En los últimos días de su vida Comenzando por su entrada mesiánica En Jerusalén A partir de la Misa Vespertina En la Cena del Señor Comienza el Tríduo Pascual Que continúa durante el Viernes Y el Sábado Santo Tiene su centro en la Vigilia Pascual Y acaba con las vísperas Del Domingo de Resurrección Por otra parte Entre las celebraciones principales En esta jurisdicción eclesiástica Destacan el Viacrucis de las Hermandades La Misa Crismal Así como además El Sermón de las Siete Palabras De cara al inicio de la Semana Santa La Iglesia Católica En el Mundo Última detalles Encaminados hacia la Pascua del Señor En Tierra Santa Cristianos Filipinos Celebraron 500 años De la llegada del Evangelio A su país En sus gestos La alegría de los que han recibido el Evangelio Una historia que comenzó hace 500 años Todo comenzó en marzo de 1521 Con la expedición española Encabezada por Fernando Magallanes Que incluía algunos sacerdotes Que trajeron el cristianismo A la parte sur de Filipinas Y después de unos días Celebraron el bautismo Una Santa Misa En ese momento Comenzó el cristianismo en Filipinas En 1521 Los filipinos Dijeron sí A la entrada del cristianismo En su país Y hoy han venido a celebrar Este aniversario En Nazaret En Galilea El lugar del sí de María A causa de la pandemia La comunidad filipina Ha expostado de un año Debido a la pandemia La comunidad filipina Pasó un año A la celebración Del quinto centenario De la evangelización De su país Filipinas es un país grande Son un conjunto de islas Hace 500 años Recibieron el don del evangelio Y evidentemente El don del evangelio Encontró un muy buen terreno Muy acogedor En la población local Un terreno Muy bueno Muy acogente En la población filipina Hemos reunido a filipinos De diferentes partes En de Tierra Santa Para la celebración De este aniversario En order to celebrate This closing liturgy Comparto la participación De nuestros amigos Cristo Videntes A través de redes sociales Al concluir su viaje Apostólico a Malta El Papa Francisco Se refirió A la crisis migratoria Del sur de Europa Manifestando Que se necesita Una política común De acogida Que se debe Fortalecer en esta parte Del mundo En favor de la población Migrante Tenemos aquí Los resultados Acceso a educación 12% Recepción digna 44% Oportunidades laborales 44% Gracias Cristo Videntes Por opinar A través de las redes Del canal de la Iglesia Católica en Colombia Para cerrar esta emisión De noticias El Padre Aurelio Chávez Comparte la canción Bendito el Rey que viene El Padre Aurelio Chávez A nuestro Dios Alabanza, gloria y honor A Cristo nuestro Redentor A quien el cortejo A quien el cortejo entonó Lo sana al Señor Bendito el Rey que viene En nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas A nuestro Dios Gracias Cristo Videntes Por recibirnos en sus hogares Con toda la programación Del canal Cristo Visión Recuerden que ya viene La Sagrada Eucaristía Y ustedes se pueden comunicar Al 747-0710 Para dejar sus intenciones De oración Y los espero en nuestra emisión De 6 y 20 de la tarde Donde estaremos compartiendo Más noticias de la Iglesia Católica Que el Señor les bendiga Y les guarde Cristo Visión Noticias Recen por mí Buena domenica Y buen pranso Pero aún quiero lío en las dioses Quiero que se salga afuera Aprendiendo de Francisco Cápsulas que inspiran Hola que tal Queridos Cristo Videntes Dios les bendiga Un saludo muy especial Para todos y cada uno de ustedes En este día tan especial Estoy aquí Soy el Padre Juan Carlos Jaramillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video